Curso de bordado básico 31. Plantillas para bordar letras en punto de cruz. Hemos imprimido en un papel cuadriculado la palabra arte de luz. Y vamos a prepararlo para hacer nuestra plantilla para punto de cruz. Lo hemos realizado con un programa de Word solamente el borde y le hemos puesto un poco de sombra. Lo primero que vamos a hacer es con un lápiz perfilar todos los trazos. Tenemos que seguir los cuadritos. Intentaremos coger los cuadritos enteros. Gracias. 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 Letras en punto de cruz. Gracias. Gracias. Gracias.